Puedo ser razón Quiero mirar tu lado oscuro sin temor Ven acércate un poco más Deja el silencio, ya sabes qué hacer Toma el momento, atrévete y ve Puedo ver que quieres encontrarme Puedo ver que quieres darme Todo y cubrirás mis sueños Lo que siento no es un juego Sobran palabras sueltas, no te mientas Tiempo, que estés alerta, estoy despierta Hoy vuelvo a empezar Hoy vuelvo a empezar Y hay algo más Y hay algo más Deja el silencio, ya sabes qué hacer Toma el momento, atrévete y ve Puedo ver que quieres encontrarme Puedo ver que quieres darme Todo y cubrirás mis sueños Lo que siento no es un juego Sobran palabras sueltas, no te mientas Tiempo, que estés alerta, estoy despierta Hoy vuelvo a empezar Hoy vuelvo a empezar Hoy vuelvo a empezar Y hay algo más 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 Palabras sueltas, no te mientas Llevo, que estés alerta, estoy despierta Hoy puedo entender Hoy puedo entender Ay, hago maria Amén